¿Qué es la ciudad de Melilla? Pues mira, yo soy una de las turistas. Me ha encantado, me ha parecido una ciudad maravillosa. No esperaba para nada que fuese esto, Melilla, tan bonito. Sí, también soy turista. Bueno, maravillosa. Sobre todo acogedora a la gente. La ciudad preciosa, preciosa. Me voy a quedar muy corta. Vamos a estar solamente un par de días y ayer pasamos a Marruecos a ver otras cosas, pero me hubiese gustado más quedarme aquí. La verdad, me encanta. ¿Y es que hice la mili aquí en Melilla? Yo la he visto muy bonita. Lo único que veo inconveniente, gordo, gordo, es lo de la aduana que no te deja, que parece que estéis efectivamente en una isla, en una isla rodeados de mar y de aduana. Yo, es la primera vez que vengo, entonces no te sé valorar, pero sí que veo que hay gente visitándola. El hotel estaba lleno. Es preciosa. Nos ha encantado la ciudad. Igual de día que por de noche que estuvimos también con todas las luces encendidas y muy limpia y muy acogedora. ¿Y cómo? Los abarrotaos. Pues igual que ella, muy bien. Una ciudad muy agradable y con muchos encantos. Sí, no, 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 no. Además, el hotel y todo magnífico, donde estamos hospedados. Muy bonita, muy cambiada. Estuve aquí hace 40 años, 40 y pico de años. Esto es otra ciudad, sí, y con encanto, además, modernismo. O sea, es preciosa. La ciudad es totalmente preciosa. Y me alegro porque en aquellos tiempos era demasiada gente, era más militar, es lógico, pero ahora la veo más turista. Por eso hemos regresado a verla. Como hemos cogido el fin de semana, pero la gente amabilísima, educadísima, por todos los sitios, muy bien, muy bien. ¿Turista? Últimamente sí están viniendo muchos. Bueno, la mayoría de aquí se va para afuera, pero yo estoy viendo que están viniendo peninsulares y he visto, creo que son extranjeros alemanes, cosas de hecho. Fue un grupito muy pequeño por el paseo marítimo y se acabó, ¿no? Preciosa, muy bonita, muy bonita, muy bonita, sí. Y no será la última, ¿eh? ¿Y de dónde viene? De Valencia, sí. No, pero eso está hora y media o así, desde Madrid, hora y media. Y nada, ahora vamos a seguir descubriendo el modernismo.